Máscara de Zorra Máscara de Zorra Guillermina tiene Adelaida tiene Máscara de Zorra 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 Esto le gusta a mi buen amigo Melgarejo Barranero número uno de San Joaquín Y a mi sobrino Julio el Peca Oye Alan estaba Por aquí van pasando Cuatro muchachitas Bien bonitas Y ya tienen Su mascarita de Zorra Como pan caliente se vende ese antivás Lo compran las viejas y lo compran las pelas A muchas mujeres les gusta ese antivás Te ven cuando quieren pegarse su ensorra La mujer de Toño Máscara de Zorra La mujer de Julio Máscara de Zorra La mujer de Goyo Máscara de Zorra La mujer de Chucho Máscara de Zorra Tiene Máscara de Zorra Tiene Máscara de Zorra Tiene Máscara de Zorra El año pasado fue Máscara de Diablo Pero este año la moda es la Máscara de Zorra Y mi compadre tiene Máscara de Zorra Mi vecina tiene Máscara de Zorra Mis mujeres tienen Máscara de Zorra La vieja Lola tiene Máscara de Zorra 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 Lujo también tiene, máscara de zorra Nuli también tiene, máscara de zorra Abelina tiene, máscara de zorra Tiene máscara de zorra Tiene máscara de zorra Tiene máscara de zorra Tiene máscara de zorra Señora tengo una negra, pero que negra es abrosa Ella mueve la cadera cuando le toco la cosa Señora tengo una negra, pero que negra es abrosa Ella mueve la cadera cuando le toco la cosa Y a veces se rebata y se pone más guapachosa Me dice desesperada, toca de nuevo la cosa Y a veces se rebata y se pone más guapachosa Me dice desesperada, toca de nuevo la cosa Me da una cosa sabrosa, toca de nuevo la cosa Toca de nuevo la cosa, pero que cosa sabrosa Para ti del Valle López Y para mamá Inés, Dios te bendiga Para mí también, el 8 de septiembre Si esto les gusta A la familia Causado Estos son mis hermanos Causas que se respetan Ixon Fernando Ramirito Y para los primos Pablo y Pequitas Y allá a la distancia mi hermana Sandra Como soy un hombre a quien todo yo se la toco enseguida Cuando se le estoy tocando la sobo por la costilla Como soy un hombre a quien todo yo se la toco enseguida Cuando se le estoy tocando la sobo por la costilla Me dice muy cariñosa, sobame más la costilla Me da la misma cosquilla, me da una cosa sabrosa Me dice muy cariñosa, sobame más la costilla Me da la misma cosquilla, me da una cosa sabrosa Me da una cosa sabrosa, me da una cosa en la cosa Pero que cosa sabrosa, me da una cosa en la cosa Ayer por la tarde fui donde el patrón A buscar la quincena para ir a comprar Me fui pa'l mercado y solo me alcanzó A dar el transporte para regresar Me fui pa'l mercado y solo me alcanzó A dar el transporte para regresar Por la mañana no estuve pa'l café No estuve pa' la harina ni pa' la sal Un mango maduro me tuve que comer Chuparme la pepa pa' poder aguantar Manguito biche, mango pintón Manguito biche, mango pintón Mango maduro, sabroso El tigre y el tirito Germes y chovino O mandango, ciruela y mamón Y le guardo a uno a mi buen amigo Ronald Llobera Pa' complemento el COVID-19 Tiene la gente en casa sin poder trabajar Solo poniendo mango, mamón y ciruela Pa' la cuarentena poder aguantar Solo poniendo mango, mamón y ciruela Pa' la cuarentena poder aguantar Yo subí Elena, Mari y Carmen Rosa Ellas me dijeron, Ramiro, por favor Dame mango biche para el aguaboca Y para carato nos da mango pintón Dame mango biche para el aguaboca Y para carato me da mango pintón Manguito biche, mango pintón Mango maduro, que sabroso Manguito biche, mango pintón Manguito biche, mango pintón Manguito biche, mango pintón Mango maduro, que sabroso Esto le gusta a mi buen amigo Melgarejo En San Joaquín Y en el Palmar La encantadora Alessandra Y la bella Nicole Que linda Maldito biche, mango pintón Mango maduro, que sabroso Mandito biche, mango pintón Mango maduro, que sabroso Maldito biche, mango pintón Manguito biche, mango pintón Manguito biche, mango pintón Mango maduro que sabroso Un día toca Barra Amigo Por la región de Urupía De medio de largarabía Llego y me picó un mosquito Infectó la sangre mía Con un fuerte paludismo Ya por la calle se oía Se está muriendo Ramiro Pero Dios me dio permiso Pa' que viviera otro día Cuidado señores que lo puedo infectar Ese mosquicano pero con esa enfermedad Ya le pico a Yuli Le pico a Chovino También le pico a Chachi Y le pico a Ramiro Gracias a Dios Por darle inteligencia Y mucha sabiduría A la doctora Gloria Caraballo Mucho agradecimiento A Chovino Y a su bella esposa Y a su bella esposa Y a su bella esposa Gracias por ese apoyo Cuidado Cuidado con el anópez Un saludo Muy cordial A la bella enfermera Lizbeth Rondón Me temblaba todo el cuerpo Yo sentía que iba a morir La muerte me acecho a mí Angustiado sentía miedo Pero Dios desde su reino Él no me dejó morir Iluminó a la doctora Pa' que me jurara a mí Ay, porque es que un hombre bueno No debe morir así Cuidado señores Que lo puede infectar Ese mosquito anópez Con la enfermedad Ya le pico a Yuli Le pico a Chovino También le pico a Chachi Y le pico a Ramiro Ahora mismo, ahora Muchas gracias Para antes, pa' ya Paseando con mi negrita Por la calle de mi barrio Y en eso pasaba un taxi Y enseguida se paró Cuando yo me iba a montar De repente la arrancó Y sabe lo que me dijo Y sabe lo que me dijo Coguera, parada 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 De repente la arrancó Y se paró Y le pico a Jumbo De repente la arrancó Y se paró Y sobreaba Cógoup Y se paró Y suave Y miierto Coguera, parada Y si Y se paró Y se paró Y se la lista Bica Y se paró Y se paró Llegando hasta la avenida me encontré como un viejito Paseando con mi negrita y venía abrazadito Paseando hasta la avenida me encontré como un viejito ¿Quién sabe lo que me dijo? ¿Quién sabe lo que me dijo? Esta guara ya me encantó, me apuse a la que está frío Porque no hay ron que recitar con la guara ya con brío Porque no hay ron que recitar con la guara ya con brío Póngala que sea con brío, póngala que tengo frío Póngala que sea con brío, póngala que tengo frío Es la guara ya que canto y vete en la guara chara Esta guara ya que canto y vete en la guara chara Que no te pare a bailar, que no te pare a bailar Póngala que sea con brío, póngala que tengo frío Póngala que sea con brío, póngala que tengo frío Bueno, y esto va con mucho cariño para el sargento Roberto Sánchez Y también con mucho cariño para la Víctor Sánchez Y señora Alba de Pánchez ¡Vamos! 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 Póngala que sea con brío, póngala que tengo frío Póngala que sea con brío, póngala que tengo frío Aquí está el baile de la quebrona De la renovación vallenata Y a bailarla en el 2005, es el Izaúl Bermúdez Yo conozco a una muchacha que a ella le gusta quebrar La cadera cuando baila, que a todo hace temblar La cadera cuando baila, que a todo hace temblar La muchacha cuando baila, lo hace pa'lanta y pa' atrás Cuando quebran la cadera, hay que saber agarrar Cuando quebran la cadera, hay que saber agarrar Una vez de madrugada venía del barrio Y en una casa escuché algo raro Enseguida con cuidado me fue acercando Y con la sendilla seguía escuchando Eran un par de comadres que habían prendido Unas cuatro velas y un retrato estaban velando Con la cabeza pa' abajo y con alfileres lo habían clavado Y las dos comadres seguían rezando La una le preguntaba La otra le contestaba La una le preguntaba La otra le contestaba Anima sola bendita si fulanito tanto me quiere No tenga nieto pa' otras mujeres Si estás muy lejos que de una vez Arodillado venga a mis pies Te le metes en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón ¿Cómo se la pasa caminando? Si ahorita me va pensando Y si consigue por allá amiga Ande con ella y nada le diga Si trabajando consigue plata Y me la traiga para la casa Amén Cuidado con las comadres Que hablan mucho La una le preguntaba La otra le contestaba La otra le contestaba Anima sola bendita si fulanito tanto me quiere No tenga nieto pa' otras mujeres Si estás muy lejos que de una vez Arodillado venga a mis pies Te le metes en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón ¿Cómo se la pasa caminando? Si ahorita me va pensando Y si consigue por allá amiga Ande con ella y nada le diga Si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén Cuidado con el tabaco Fran Velázquez La una le preguntaba La otra le contestaba La una le preguntaba La otra le contestaba Anima sola bendita si fulanito tanto me quiere Tenga nieto pa' otras mujeres Si estás muy lejos que de una vez Arodillado venga a mis pies Que le metes en el corazón Pa' que me venga a pedir perdón ¿Cómo se la pasa caminando? Si ahorita me va pensando Si consigue por allá amiga Ande con ella y nada le diga Si trabajando consigue plata Que me la traiga para la casa Amén ¡Hola! ¡Vadiel Montes! ¡Nuestro piloto terrestre! ¡El gorrioncillo! Y en el 2005 ¡Sigue la maquinaria! ¡De su gran velastia! ¡La renovación vallenata! ¿Qué problemas tengo compadre? Creo que no bebo más Porque a mí el aguardiente Ya me está cayendo mal Porque a mí el aguardiente Ya me está cayendo mal Escúcheme compadrito Escúcheme por favor Porque cada vez que bebo Siempre con un barrigón Porque cada vez que bebo Siempre con un barrigón Cada vez que bebo ¡Vaya con un barrigón! Cada vez que me borro Cada vez que me borro Y este es como un barrigón, cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Y este es como un barrigón, cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Y este es como un barrigón, cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Y este es como un barrigón, cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Y este es como un barrigón, cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Y este es como un barrigón, cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Y el doctor que la chequeó, le mandó una pastillita La llevé para el hospital, buscando una solución La llevé para el hospital, buscando una solución La pastilla no encontré, y le puse una inyección La pastilla no encontré, la pastilla no encontré, y le puse una inyección Ella le dueño como un barrigón, cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Ella le dueño como un barrigón, cada vez que me morro, me dueño como un barrigón Bueno, definitivamente, esto es incomparable La renovación vallenata La pobre de mi negrita, ay con esa enfermedad La pobre de mi negrita, ay con esa enfermedad Le ha salido una pelvita, que no le quiere cenar Le ha salido una pelvita, que no le quiere cenar Cuando llega una visita, ella se pone a rabiar Cuando llega una visita, ella se pone a rabiar Y me dice, se me quita, si me vuelves a llenar Y me dice, se me quita, si me vuelves a llenar A ella le duele, que ya se rasca Ay que ya le arde, que yo le sobo A ella le duele, que ya se rasca Ay que ya le arde, que ya se rasca Ay que ya le arde, que yo le sobo Ay que ya le duele, que ya se rasca Ay que ya le arde, que yo le sobo Si deseas escuchar los mejores temas musicales en CD o MP3 O quieres ver una película en formato de video Blu-ray, de cartelera No olvides visitarnos Somos el Rincón Musical de Tico Si quieres mantenerte en contacto conmigo Búscame a través de Facebook, YouTube AMERICA AMERICA Amén Amén